Ok Que no prendan las luces, que no paran de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano, no en tu rap estamos re lojos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y la baila está sola, como grande mueve la cola Como grande mueve la cola Como grande mueve la cola La nena bailando pues no se cansa Con mi lap, 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 con mi lap ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Tarro pedicho! ¡Qué dicen! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Tarro pedicho! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Tarro pedicho! Se fila o people no te haga No te tolas que sabía y se las tragas Si no es en just de Ya no sale para las playas Dale gata guaya Vamos a matarnos la rata Se lo quieren meter al comentero Pero a ellos si no nos acuerdas Se puso especial en el pelo Yo tu botonero como yo yo rato, donero Yo me estoy mostrando como un árabe sultí Tengo cincuenta putas en el party y todas son pa' mí Simpatico tu parte negro hasta los tobillos Dicenme igual que un castillo de amarillo Yo tengo la boca por el mundo double one Para que el hijo de tu camisa se disparen Es el que se va a jugar con los tijitas Ven aquí, por el aire Los árabes tienen conexión De marija patro 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 de reggaeton. Cuando siente el boom de reggaeton. De reggaeton. De reggaeton. De reggaeton. De reggaeton. Yo me estoy buscando como un arabe, arabe. Con tus tenis Jordan ready pa' correr. Dale pa't trap. 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 Dale pa' tra, dale pa' tra, dale pa' tra, dale pa' tra, dale pa' tra Dale, maicon, te pides, te pides de palna Locura Mix Locura Mix